Para poder meter al perro ya entrenado y que me ayude a matar ¿Te has robado el carbón? Ya estoy aquí en mi mundo de Skyblock con un solo bloque mágico Recordad que en el último episodio habíamos hecho ir a la granja Habíamos hecho todo para ordenar y todo así bonito y tal Y hoy vamos a continuar un poco más con la idea de hacer nuestro huerto Con lo cual necesito agua y nuestra casa que irá por ahí probablemente Por lo que necesito pues yo que sé, camas y cosas así O cosas para poder hacer camas, para poder hacer por ejemplo Espera, tengo hierro, cama ya voy a poder hacer Vamos a dejar aquí las cosas y voy a esquirar a mis ovejas rápidamente Pero antes, ¿le has dado like a este vídeo? ¿Te has suscrito si eres nuevo y nueva? No te olvides, es súper importante Porque si no, este vídeo no sale bien Con el bloque así, no sale correctamente Y aquí necesitamos que salga correctamente Y tú crece de una vez ya, que estás enano Aquí no tengo nada para poder aparear a mis animales, ¿verdad? No, no tengo absolutamente nada, eso es correcto Salvo los huevos que tengo en la mano Eso suena un poco raro, ¿no? Que no pienso Los huevos que tengo en mi mano Bienvenido chicas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Tienes que estar muy bien Y si no estás bien, empieza ahora Muy importante ¡Madera! Perfecto, ¿veis? Esto es porque estáis bien Ahora lo único que necesito yo aquí es un cofre Y que dentro tenga un bote de agua Por supuesto, no me tenía que dar el bote al principio Porque si me llevaba un bote de agua al principio Me hubiese ayudado y... No, no, no A mí no me ayuda Minecraft ¡Para nada! ¡Andresita! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Copón! A ti te voy a encerrar yo, ¿eh? Me parece a mí Que tú te vas a quedar encerrada en algún lado Es que me gustaría... Es igual, supongo que luego saldrán más Tampoco pasa nada Ven Lo siento, lo siento ¿Qué está ocurriendo? Me estoy tomando esto de... ¿Cómo la llamamos? Florencia Y Florencia 2 Gracias, Florencia Dios te lo pague Con una buena... Un buen novio Que está aquí, es Florencia 2 Tu novio Florencia y Florencia 2 Son novios ¡Oh! ¡Florencia 3! Les voy a llamar Florencia a todas las vacas Que salgan así Porque... ¿Sabéis lo que te digo? No quiero gastarme la creatividad Quiero... La creatividad hay que reservarla ¡Florencia! ¿Te vas a caer? ¿Eres tonta o qué? ¿Dónde vas? A ver Florencia, por favor Permíteme que te empuje ligeramente Porque necesito que entres Ahí con tus animales Que son muy simpáticos Te van a caer muy bien Ya verás Son la leche Graciosos ¡No! ¡No! ¿Veis lo que has hecho? Ahora se me ha escapado una oveja Y de ti ya tengo dos Pero de ovejas solo tengo dos también Y necesito una más de lana Así que necesito ¡Que entres! ¡Ahí! Vale, gracias Ahora tú ¿Dónde te crees que vas? Venga Está calva la oveja La oveja calva Lo siento, amiga ¡No, no, 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 no! Ok O sí O sí O tú vete donde tú quieras Tú eres la dueña Tú sabes lo que haces ¡Oh! ¡Cofre! Pero no hay nada Esta araña A que luego no me salen arañas cuando las quiero No sé por qué las querría Pero por si acaso las quiero en algún momento Bueno, ya está bien Deja de ser tan agresiva Recuerda también que tengo unos picos de hierro Por ahí escondido ¡Oh! Vale, vale, vale Vale No hay agua Pero hay hielo Con esto puedo trabajar Gracias ¿Puedo? Oh, siguiente fase Siguiente fase Cuidado Y... Piedra de momento ¿No? Dice Snow bioma Bioma de nieve Entonces, perfecto Yo estoy intentando hacer esto elevado Precisamente para evitar que se caiga la tierra cuando la quite Entonces tengo que poner una base primero Y luego encima la tierra Eso es lo que tengo que hacer Así que lo que voy a hacer es ponerle un suelo de maderita primero Y encima va la tierra y el agua Vale Voy a hacer un sitio de agua infinita también Muy soberanamente importante hacer eso Quizá podía haber puesto Andresita ¿No? ¿De la Andresita se puede hacer un slab? No estoy seguro si se puede hacer un slab de Andresita ¡Oh! ¡Se puede! Pues entonces voy a usar la Andresita Y la Andresita que es más fea ¡No! Lo siento, lo siento He dicho que es fea y se ha puesto mal Se ha puesto llorando ahí ¡No! ¡Me he llamado fea! Chicos, entenderme Estoy solo con todo este montón de ganado Que no sé por qué se apila en la puerta Que no vais a salir Encima la pita está calvo El ganado calvo Lo vamos a llamar El ganado sin pelo Vale, yo continúo con mi obra aquí Maestra Esto es digno del mismísimo Michelangelo Vamos a crear aquí una base que os vais a quedar Así, mirad Los zundels de los youtubers Entonces, teniendo la tierra que tengo ¿Qué la tengo? Vamos a crear aquí agua infinita Le ponemos dos Dejamos tres en el centro Y ponemos aquí Una más Vamos a poner el hielo en un lado Y en otro lado Y le voy a poner aquí Una Y dos Y tres Y cuatro Para que este hielo se derrita Espera ¿Se derrite este cubo de hielo? ¿O tengo que romperlo para que se derrita? Mmm Vale, fracaso, chicos Lo he comprobado Y no, no se derrite Ni se derrite Ni lo puedo romper en agua Ni nada Porque esto no es un bloque de hielo normal Esto es un bloque Un bloque de hielo Pues sí que es un bloque de hielo normal Vale, pues problema resuelto Solo tenemos que esperar a que se derrita este también Venga, derrítete Vamos ¿Cuántas de estas le tengo que poner? Por favor Cuando se derrita este entonces Tendremos un agua infinita Creada En tres Dos Uno Y medio O sea, primero me tomo un poquito de De sopita de mushroom Y se la quito a Florencia tres Otra vez estas tres Dos y uno Florencia uno Ahí está, ahí está Vale, están toda la pareja juntita Como debe ser ¿Qué he hecho? He soltado ¿Y el pico? Wait ¿Y mi pico? ¿Dónde he soltado mi pico? Wait, what? Eh... ¿Y las antorchas? No me joro ¿Ves que he tirado todo por el...? ¡Estoy muy confuso! ¿Dónde ha ido todo lo que tenía en la mano? Tenía un pico y antorchas Vale, pues nada Pico de hierro Wait, ha vuelto Ha vuelto mi pico Pero no las antorchas Y ahora vamos a pillar semillas Para poder aparear a nuestros animales Perfecto Y no está mal, eh Tengo unas cuantas cosas que plantar ya Mira, voy a pillar también semillas de melón ¿Y qué más? ¿Y qué más puedo plantar? Nada más, ¿no? Pues no son tantas cosas como yo pensaba Vale, como tampoco tengo mucho Que plantar Pues sinceramente Me voy a ahorrar un poco Lo que es el espacio Ahí van dos y dos Voy a poner aquí, por ejemplo Y lo bueno es que sí me ha tocado bone Así que ya con esto Si os dais cuenta Esto ya ha crecido ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que he conseguido? ¡Wow! Eso no es nada Vale Ya con esto lo crezco un poco Y ahora sí Puedo tener más Vale Ahora ya sí voy a tener una plantación entera ¿Veis? Si es que somos unos maestros Ya con esto Lo tenemos dominado Perfecto Oye, ya tengo la granja llena, eh En realidad De hecho me sobran zanahorias Mira que bien Vale Perfecto Vale Oh my fuck Oh, un perrito Perfecto Espera, espera, espera Tengo huesos Me lo he gastado todo ¿Me he gastado todos los huesos? No, no, no Dime que tengo Dime que tengo Me los he gastado Me los he gastado Y no te puedo juntar con los pollos ¿Por qué te los vas a querer comer? No, 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 no Te estoy viendo venir Te estoy viendo venir No 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 Aquí no se sube ningún perro A comerse mis pollos Voy a quitar esto de aquí Y voy a reforzarlo Para que el perro Hasta que no Este perro Hasta que no sea mío Yo no puedo dejarlo libre por aquí Quédate quieto Quédate quieto No, 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 no No prefieres venir aquí ¿Te gusta la zanahoria, perro? ¿Eh? ¿Tengo una zanahoria? ¿Sí? ¿Te gusta? Ven Ven Zanahoria ¿No? ¿El caldo de Florencia? ¿Te gusta el caldo de Florencia? Caldo de Florencia ¿No? Vale, ok Sí, me entiendo Quizá un huevo ¿Te gustan los huevos? ¿Te gusta comer huevos? Y el jodido perro se está paseando por toda la isla Ven aquí A ver si te puedo empujar ¡No! No, 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 no ¿Cómo entraste ahí, huevón pelotudo? No 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 Me ha matado una oveja No te quiero matar Perro mierder Sal de aquí Sal de aquí Salid todos Tú no Tú, fuera Fuera ¿Cómo ha saltado esta valla? No me lo puedo creer Me ha matado la oveja ¡Wein! ¡Me ha matado dos ovejas! ¡Me he quedado sin ovejas! ¿Serás desgraciado? No se te ocurra volver a entrar, eh Tira para allá Tira para allá basura que te voy a Te voy a encerrar Ven aquí ¡Ven aquí! Vamos, pasa para allá Y tú quítate de en medio, estúpido O te encierro con el chucho Vale, bien Oye, si me ha hecho caso Si me ha hecho caso Maldita sea ¡Ah! Ha sido demasiado lento, tío Y me ha costado la vida de mis ovejas ¡Ah! Ahora hasta que me toque otra oveja Buena suerte Vamos, adentro Porcino ¡Are you fucking... ¡No! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Esto está siendo un descontrol ¿Quieres entrar, por favor, en la granja? Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso ¡No, hombre, no! ¡No os salgáis todos! ¡Pero no os salgáis todos! ¡Métete para adentro! Venga Adentro todo el mundo Vamos Muy bien, así me gusta Así me gusta ¡Malo! ¡Perro malo! ¡Perro malo! Sería genial ahora Si pudiese salirme un esqueleto O huesos En un baúl ¡Oh! Hierro Me gusta también la idea Me gusta el trato Para poderme tener al perro ya entrenado Y que me ayude a matar ¿Te has robado el carbón? ¿Qué era la domesticación del zorro? Dejádmelo en los comentarios ¿Cómo era? ¿Dónde te meto yo? ¿Para que no me mates a las gallinas también? Quédate ahí, quédate ahí Tengo vallas Tengo más vallas Vale, lo tengo Lo tengo Tengo un zorro Vale Ese se queda ahí ¿Vale? Ya está Ya tenemos un perro Tenemos un zorro Y tenemos una granja Sin ovejas Vale Voy a guardar Oh my god Esto me da tristeza Ahora que lo estoy viendo Esta es la carne de mis ovejas Que en paz descansen En su gloria Vale, perfecto Pues ahí está Hemos hecho una granja Hemos conseguido ya El perro Y hemos conseguido Un zorro Ahora necesito saber Cómo domesticar a todo el mundo Y comentar Con la casa No olvides dejar un buen like Comentar Jaja, que risa Cuando te han matado Todas las ovejas El lobo, ¿no? Por ejemplo Pues podéis comentar lo que queráis Y si eres muy nuevo No olvides suscribirte Por lo demás Nos vemos En el próximo vídeo Bye, bye